Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón y del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universitat Politècnica de València han diseñado un nuevo método de análisis a partir de señales ultrasonicas que permite caracterizar y conocer el estado de conservación de todo tipo de materiales. Con él se podrían evitar posibles problemas de seguridad derivados del mal estado de los materiales y las estructuras. La información que ofrece es una información sobre las características del material y especialmente sobre el daño que ha podido sufrir este material durante su preparación o durante su aplicación en una estructura o en un producto manufacturado. Para desarrollar este método de análisis, los científicos de la UPV se han servido de avanzadas técnicas de procesado de señal aplicando el término de determinismo con el que evaluar la aleatoriedad de la señal. El nivel de determinismo que varía entre 0 y 1 nos permite cuantificar ese nivel de daño. Si la señal que sale es prácticamente igual a la señal de entrada o estamos trabajando a una frecuencia tan baja que no somos sensibles a ninguna discontinuidad, a ningún nivel de daño, el valor será 1. Sin embargo, cuando empecemos a aumentar en frecuencia y empecemos a ser sensibles a una escala mucho más pequeña de la estructura interna del material, empezará a bajar a valores de 0. De modo que la evolución de este parámetro comparado con el estado inicial del material, es decir, cuando no hay daño, nos proporciona esa información de daño. La técnica, patentada por la Universitat Politècnica de València, se caracteriza por su precisión y fácil interpretación. Este método lo que aporta es mucha sencillez en cuanto a la aplicación, porque aunque las técnicas ultrasonicas son técnicas ampliamente usadas en la caracterización de materiales y el daño, en este caso el algoritmo desarrollado lo que permite es analizar muy sencillamente cuál es el estado del material y de ahí la ventaja que tenga frente a otros procedimientos. Y sobre todo porque es un método que puede ser portátil y que además no requiere de ningún tipo de calibración. Además es de interés en múltiples áreas, desde la ingeniería civil y la construcción a la aeronáutica. El control del estado de instalaciones industriales o el de calidad de las piezas fabricadas con impresión 3D, así como la inspección de sistemas de transporte de energía, oleoductos o gaseoductos, son otros de los campos donde podría aplicarse el nuevo método de análisis ideado por los investigadores de la UPV.